Los superhéroes habitan el planeta de la justicia y el valor, planeta donde nace la esperanza y crece la astucia. Son ellos quienes nos defienden de los atentados de la tristeza y los ataques del aburrimiento. Luchan contra el odio y la maldad, por los poderes invencibles del entusiasmo y la risa.